Ahora la escuchamos, pero mira, antes te voy a decir que Alina y Sergio trabajan en la cocina de un restaurante zaragozano. Llevan desde las 9 de la mañana, ella no para de freír patatas, él está preparando, no lo podéis ver, pero os aseguro yo que tiene muy buena pinta, un guiso de pechugas escabechadas cuyo aroma quita el sentido y nada les dolería más que parte de su trabajo se fuera a la basura. Por eso están de acuerdo en que la gente, que por la razón que sea a la hora de comer no se pueda comer todo, pues que les pidan un tupper y se lo lleven a casa. Pero ¿y los clientes? ¿Están acostumbrados a esto? ¿Piden la comida que no se comen o que dejan en el plato en un restaurante? Hemos salido a la calle, hemos preguntado y esto nos han dicho. Sí que lo suele hacer, sí, 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 es estupendo. Al principio te daba un poquito de vergüenza, pero ahora como ya lo hace todo el mundo, a mí me parece fenomenal. Si es comida abundante, la verdad es que da pena tirarlo, pero bueno, si te lo puedes llevar a casa, pues mejor. Sí, sí, normalmente sí. Si me sobra comida de lo que he pedido, suelo pedir un tupper para que llevármelo. Si sobra suficiente como para llevarme, sí. No te pone ningún inconveniente y además te lo preparan muy bien. Bueno, pues parece que ya ha llegado para quedarse y que cada vez son más los aragoneses que cuando salen a comer o a cenar y les sobra comida piden que se la preparen en un tupper. Eso de la vergüenza ha quedado atrás, ¿o no? Yo creo que sí que eso ha quedado atrás, ¿no? Que hace unos años el que tú te llevaras la comida hacía que te sintieras mal porque parece un poco que estabas como casi mendigando, ¿no? En esa situación o la botella de vino. Bueno, pero yo creo que también en España tenemos que cambiar un poco nuestra cultura de la abundancia. Nos encanta celebrar todo a lo grande y cuando vas a un restaurante es que no nos falte de nada, ¿no? Y venga croquetas y venga esto y empiezas a comer por los ojos. Entonces igual tenemos que educarnos un poco en el minimalismo en todos los sentidos y en aprender a ser un poco más comedidos. Y eso nos llevaría igual a no tener que llevarnos nada a casa porque lo que comes está bien. Y también, pues por ejemplo, la gente de la hostelería puede recomendar, ¿no? Oye, creo que habéis pedido ya suficiente, creo que aquí las raciones son grandes, ¿no? Eso espérate a ver si luego tienes más hambre. Y que entre todos nos reeduquemos para que no tengamos que utilizar este prohibir. Sí, yo iba a decir precisamente eso, que no es tanto que puedas tener la opción de llevarte la comida a casa sino cuánta comida se sirve en un restaurante. Es muy complicado que muchas veces puedas pedir medio menú del día. Muchas veces es el menú completo y no te dan opción o si la opción te la dan parece que haces un trastorno a la cocina. Y otras veces las cantidades de las raciones, a veces si quieres ir a comer tú solo, tienes siempre que compartir porque no estas raciones para dos o para tres. Que muchas veces ese minimalismo que decías, Patricia, no se ve reflejado en una carta o en un menú de un restaurante. Y también es bueno porque creo que muchas veces pedimos en exceso. Y luego también que parece que no terminarte la comida o pedir de menos es como que queda mal. Como que tienes que pedir siempre, no vamos a pedir cuatro o cinco platos. Oye, pues hay muchas veces que igual queremos comer poco y con cuatro ganchadas de lo que sea es más que suficiente comer. A veces no solamente ese exceso de consumo, que también no sé si es un poco la cultura que tenemos en España de pedir en abundancia, también va relacionado con que parece que muchas veces cuando quieres comer tienes que comer en abundancia. No somos conscientes de que nos podemos saciar con poco. Y esto los restaurantes en la mayoría no lo entienden, parece que tienes que pedir todo lo que puedas. Y también creo que nosotros como consumidores no sabemos adaptarnos, que cuando vamos a un restaurante arramplamos con todo. Y sin embargo igual cuando estamos en nuestra casa pues sí que cocinamos un poco más, algo más pequeño. Y yo sí que me hace gracia escuchar a todos los que se han entrevistado de que todos se piden comida para llevar. Yo es que no lo he visto casi nunca en un restaurante, por lo menos en la ciudad de Zaragoza. Me sorprende simplemente. Yo creo que ese hábito no está todavía tan extendido. Bueno, yo lo veo cada vez más. A mí lo que me ha llamado la atención, lo que ha contado Vanessa, sobre cómo en las casas antes se desperdiciaba más y durante la pandemia se aprovechó más lo que se tenía. Es algo que se puede, quiero decir, que todo es tiempo, reflexión y a lo mejor meditar un poco más. A veces son las prisas o... Exacto. Y en países como Estados Unidos o Canadá, que conozco bien, eso es lo normal. La norma es llevártelo. Yo creo que aquí también tiene que ver un poco, hay un componente cultural que ya está, ya lo contaba Garcilaso en el 16. Hay parte de opulencia y de apariencia en la sociedad española que se transmite en la manera en la que comemos, que es uno de los ejes fundamentales de nuestra cultura y de nuestra tradición. Y es verdad, no hemos aprendido todavía a contenernos a la hora de comer. Y el hecho de llevarnos lo que sobra es como si fuera un gesto de debilidad o un gesto de, no sé, un gesto que tiene poco que ver con eso que es tan importante en la cultura española de la apariencia. Nosotros, aunque no tengamos, lo tenemos que mostrar, ¿no? Y eso, pues en otros países no tiene lugar. Yo no sé, yo también tengo mis dudas, Álvaro, si eso ya está muy instalado como una rutina habitual entre los ciudadanos españoles. Pero lo cierto, si esto no sirve como valor hemoscópico, el 100% se lleva la comida a casa, lo que sobra. Sí, decía la primera señora, al principio por vergüenza, ¿no? Por vergüenza. Pero luego, que al final la razón es esa, por vergüenza, ¿no? Por el qué dirán o por qué quedó como un cutre o... Y luego hay muchos restaurantes que todavía no se han adaptado a esta rutina o a este hábito, ¿no? Que yo estoy seguro que hay muchos restaurantes que podamos ir en la ciudad de Zaragoza, por ejemplo. No todos tienen la capacidad de hacértelo en un tupper, con una bolsita y que te lo puedas llevar a casa de una manera normal.